La seguridad social es un derecho humano. La seguridad social, la carga se va siempre a donde el que menos tiene, a los sectores más vulnerables. Sin embargo, ellos actúan a lo contrario. A los sectores más vulnerables es que lo golpean con su política administrativa. Este lunes, los cañeros advirtieron sobre una gran manifestación el próximo lunes 22, si no atienden sus demandas de jubilación.